Hola, buenas noches queridos escritores. Este día pues vamos a hacer un recorrido aquí en el Centro Histórico porque como explicamos, ¿verdad? Nosotros los youtubers hoy nos andamos rebuscando en crear nuevo contenido porque como todos ya saben en la Plaza Libertad ya se acabó todo y entonces nos hemos sentido obligados a buscar nuevo contenido. Hoy pues han venido los dos que han venido nuevas estatuas. Ahí hay un ángel. Un ángelito. Bueno, qué bueno que hayan venido los ángelitos ahora aquí. Esta estatua, ustedes creen que no la habían visto. Nueva. Nueva estatua. Se ve bonito, lindo el color oro. Excelente, excelente trabajo. Hay personas que sí saben desarrollar su trabajo. Conocido como el arte escénico. Las estatuas. Así que aprenden a adivinar su cuerpo. Aunque les esté picando una moca, un moquito, un santudo, lo que sea. No se mueven. Son unos verdaderos disciplinados. Disciplinados. O sea, algunos llaman Fakir, Fakir, es algo así. Y aquí pues vamos también a ver la otra estatua. Pero hoy sí va a ser de estatua. Porque definitivamente, no hay nada, 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 nada que mostrarles. O sea, en la Plaza Libertad todo es lo mismo, es lo mismo. Tenemos que cambiar, tenemos que variar contenido. Señor. Señor, lo dicen en romántico. O sea, significa que es un don Juan, un gran enamorado. Bueno, y ahí viene el tren, el famoso tren. Una persona por molestar, ¿verdad? Dice el tren del Pacífico. Pero obviamente no es el tren del Pacífico. El tren del Pacífico es un tren que va a ser el presidente Bukele tiene ese proyecto que se llama el tren del Pacífico, que va a recorrer, creo, por toda Centroamérica. Pero hay personas que a este trencito le han puesto el tren del Pacífico, así lo han nombrado. Pero bueno, todo es válido, ¿verdad? O sea, cada persona es libre de poner nombres los que le ocurran. Así está el centro histórico. San Salvador, la capital del Salvador. Para la persona que no conoce nuestro capital. Está propiamente en el mero centro, en el corazón, el Teatro Nacional. Muy lindo. Construido en 1900. A principios de 1900. Y aquí, pues, también la catedral, ahí a un costado. Esta es plaza, es plaza conocida como la Plaza Morazán. Para, obviamente, las personas que no conocen, que nunca han venido a El Salvador. Y ahora, este día, vamos a ir de nuevo allá donde, donde están haciendo la construcción, la nueva construcción de lo que hablábamos de la sorpresa para El Salvador. Ya vamos a llegar ahí, vamos a ver qué avance ha tenido. Vamos a ver si, si, si va mostrando lo que realmente va a hacer. O sea, como nadie lo sabe, que es una sorpresa, pero vamos a ver qué más han hecho. La vez pasada habían hecho la, lo que se llama la, la, un jardín. Un jardín habían hecho la vez pasada. Pero vamos a ver ahora qué hay de nuevo. Pues, para los salvadoreños, verdad, que viven en el extranjero y todos los que viven en los departamentos de El Salvador. Y a todas las personas de todo el mundo les estamos mostrando la nueva cara de El Salvador. conocido como el nuevo rostro de El Salvador. Bueno, aprovechando aquí les vamos a mostrar estos perritos que viven, que son libres. Aquí en El Salvador los animalitos son libres. Ellos andan por donde ellos quieren. Así es la cultura de nuestro país. Así se ha habituado desde las, de todas las, de todas las épocas, digamos, todas las, toda la vida, la cultura salvadoreña, que los animalitos son libres. Andan por donde quiera, donde quieren y donde quieran. Así es la vida, la cultura de El Salvador. El Salvador. Obviamente son perritos que ellos, me imagino que, no sé si tendrán un hogar o algo. No sé, pero así es la vida de los animalitos. Hay también la seguridad, pueden ver ahí. La seguridad de Nayib Bukele, del presidente Nayib Bukele. Aquí en El Salvador van a encontrar en cada esquina mucha seguridad. Así es, hoy nuestro país, todo ha cambiado. ¿Verdad? O sea, estamos bien protegidos. Bueno, y el palacio hoy se vistó de azul. Hoy este día, la nueva imagen del palacio, azul. Y ahí, pues han puesto unas láminas. Nadie sabe qué es lo que están haciendo, pero hay una gran sorpresa ahí. Nadie sabe qué hay detrás de ahí. Delante del palacio, atrás de esas láminas. Nadie se imagina, pero pronto, 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 pronto lo sabremos. Me imagino que es algo bonito lo que hay ahí. Y volvemos de nuevo a lo que hablábamos. La gran sorpresa. La gran sorpresa. Esta manzana de tierra. Había muchas casas de cien años y más, ¿verdad? Habían aquí, pero lo que hicieron es quitarlas, quitarlas, quitarlas casas. Bueno, lo nuevo ahorita es que le han puesto ladrillos. Este pavimento o este ladrillo no estaba cuando ayer, ayer no estaba. Ahora, es una manzana ahí de tierra que, como les digo, había casas antiguas de más de cien años. Y habían ahí muchos negocios de unos antiguos y otros nuevos, pero liberaron esta manzana. Esta manzana es una gran sorpresa. Es algo que todos estamos esperando, que es lo que va a haber aquí. Vamos a un costado de la biblioteca y a un costado del palacio. Esa nueva manzana de tierra. Nos vamos a acercar un poquito ahí. Bueno, este piso no estaba, es un nuevo piso. Miren, ¿con quién nos encontramos aquí? Con el personaje más famoso de El Salvador, el cipitillo. Un abrazo a todos ahí. Un saludo. Vayan a ir a ver a los temerarios. Ah, sí, va a ir, va a ir a ver, va a ir a ver los temerarios. De acuerdo, cuando andaba de novio y hombre. Ajá. Los temerarios. Mi mamá se guanaba, va a ir también. Ah, va a ir. Ahí va a andar. Y su papá no va a ir. Mi abuelo Claloc del cielo va a coordinar que no llueva. Ajá. Qué bonito el concierto. ¿En serio? Sí. ¿Y para cuándo está programado? Para mañana, 19 de mayo. De mayo. De mayo. De mayo. Pero dígame, ¿y cómo va a ser usted? Bueno, usted con sus poderes va a entrar, va. Sí. Usted no va a pagar. No. Somos mi brujería y pum, pum. Y para adentro. Eso. Sin simbolete y todo. Eso sí, pote. Y estamos en el centro histórico, sí, pote. Ven a Pasear El Salvador. Sí, verdad. Está bien seguro y todo. Eso. Sí, pote. Cabeza, el chuto también. ¡Pirame! ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Me refiero tomar una foto con ustedes. Tomemos. Tomemos. Bueno, aquí está el psiquitío. Es un personaje salvadoreño en la historia de El Salvador, conocido como el hijo de la psiquanada. Y aquí se están tomando fotos las chicas con su tío. En la historia de El Salvador El Siquiquillo es uno de los Personajes más novios Que siempre le anda Tirando flores A todas las chicas Que tienen enamorado El personaje El Siquiquillo Es una Una leyenda Muy importante En la cultura Y en la historia de El Salvador Porque se cree Que las chicas cuando lo miran Se vuelven Pero se vuelven Locas como dicen Esa De las chicas Esto no estaba en la... En este En esto verdad Pero en este video Las cosas aparecen de repente Y que bonito Que bonito Que estamos viviendo Este momento aquí Con su tío Como también es un personaje Muy querido por los niños Del Salvador Está bien Chiquitillo ¿Me puede decir algo por favor Con respecto a eso De que usted le tira flores A las chicas Conocido por muy enamorado Ajá Y dígame ¿De dónde nació eso de las flores? Ah, las florcitas son para enamorar A las hipotas En los ríos En las quebradas En los montes Ajá Les tiro piedritas, florcitas Y hojitas Y hojitas Yo en las montes En las quebradas Me subo a los árboles Cuando van pasando Sacude el árbol Y caen las florcitas Sobre las hipotas Algunas me tienen miedo Y yo les digo Que no me tienen miedo Que quiero ser su amigo Ah, sí Ajá El chiquitillo es amigo De los hipotas Sí, verdad Sí, verdad ¿Y cómo se llama? ¿Usted hace tirando flores? Algún día ¿Se ha enamorado de alguna? No, nunca Sí, me he enamorado De muchas hipotas Que dicen que Las he asustado Dicen ellas Que me han visto Que me les aparezco De repente ¿Ah, sí? Y no Las iguanaves Las que se llevan Los hipotes Que se portan mal ¿Ah, sí? ¿Sí? Mi mamá Las iguanaves Las de esas Ah, sí, hombre Bueno Eso no lo sabíamos De nosotros Del chiquitillo Pues El chiquitillo Yo de verdad Que le agradezco Porque Yo primera vez Que hablo Con el chiquitillo Y ¿Cómo se llama el canal? Otilio Gómez Otilio Gómez Sí Muchos gustos Señores Un abrazo El chiquitillo Bendiciones Feliz día De las madres Y de los padres Vayan a celebrarle A las madres Viendo los temerarios Eso Eso Que vengan Los turistas Verdad Que vengan Eso Muchas gracias El chiquitillo Por sus palabras Bendiciones Deben pulgar arriba Compártan Eso Eso Bueno Bueno Ya vieron Ya vieron Al chiquitillo Ahí Pues Bien amables Eso No me lo esperaba Y hablar con El chiquitillo Pero bueno Vamos a ir A lo que es Lo nuevo De lo que les estamos Hablando Ya veo Que aquí pusieron Ya un nuevo piso Un nuevo piso Ese no estaba El jardín Si estaba Hoy este día Les han dado Descanso A los empleados Porque Trabajan día y noche Ah Allá Veo una borta Que esa no estaba Una Una borta De jardín Y bueno Siguen aplanando Siguen aplanando En medio Están haciendo Un hoyo Un hueco A lo mejor Ahí va a haber Una construcción Me imagino Pero Todo esto Para nuestros Compatriotas Está pero Precioso Lindo Vengan a ver Cuando tengan Las vacaciones Vengan a ver Como dijo Constitutiva También a los turistas Vengan a conocer Los que no conocen El Salvador Lo que sienten Ahí Porque él Está haciendo Cosas nuevas Dándole una Nueva cara A El Salvador Un nuevo rostro Y Como se llama Todo con la idea De satisfacer Los turistas Y a los compatriotas Verdad Para que se sientan Contentos Cuando vengan Felices Que hayan Suficiente Espacio Para Que puedan Andar Ahí caminando Y Luego Esto sigue Como sorpresa Todavía no sabemos Que va a haber aquí Pero Al solo ver Lo que han hecho Se los vamos a mostrar Así que Muchas bendiciones A todos Y nos vemos Hasta la próxima Que hayan Que hayan Que hayan